Siete años tardan los almonteños en poder tener a su patrona entre ellos, con ellos. Y por eso la fiesta es grande. Y para este motivo, Almonte se transforma. Le pone a su caserío el contrapunto mágico de arcos y templetes adornados como sólo este pueblo podrá hacerlo en honor a su hijo. Quien no ha visto cómo se adorna Almonte para esperar a su virgen y celebrar la estancia de ella en el pueblo, no podrá entender nunca cómo es la devoción mariana de los andaluzes. El pueblo entero colabora para que la plaza principal y las calles que la señora recorre desde el Chaparral hasta la iglesia, sean un mundo de fantasía donde el fervor y la gracia se funden para levantar una ciudad blanca. Que deje constancia de que allí, en Almonte, está la Virgen de la Rocía. Bajo la noche, iluminada, la composición del pueblo indica a imaginar que paseamos bajo una inmaculada catedral de papel. En el verano, después de un septenario de almanaques de espera, por la tarde ya están allí los suyos, todos los que se sienten rocieros de esas horas mágicas, a la espera de la visita. La camarista, que la ha visto pasear de pastora por el real, le coloca las telas que habrán de protegerla por el camino. Es un camino duro. A veces, bajo el calor, siempre envuelta en polvo. A veces, atravesando jangales. Pero el campo es la patria terrena de esta Virgen, su dominio más querido. Y cruzar entre las asas, frente al viento limpio que llega de la mar, por las mismas huellas de sus hijos, es deseo de quien anida silente en una ermita blanca junto a la madre. Desde que la cubren en la aldea, para que no sufra los rigores del camino, hasta que en el chaparral la descubren, para que asome sus ojos a los hijos de Almonte, la pastora sabe lo que es ir cruzando camino, a hombros de los suyos, por las sendas que trazó la tradición. Pentecostés, la noche del camino entre la aldea y Almonte, no tiene igual. El aire, asustado de la pólvora que, como tormenta domesticada, truena en los cañones de las escopetas Almonteña, aletea como un bando de pájaros miedosos sobre la multitud. Ella, Rocío, va entre luces de coche, que alumbran los caminos como linterna samaritana. Son tres leguas que se cruzarán a tiendas, pero conscientes de que el alba tendrá el frescor de la blandura de su rostro, cuando llegue el momento. Van los mozos levantando el perfil oculto de Rocío, y los pinos y la tierra entonan una inaudita salvecampera. ¡Gracias! ¡Gracias! La hermana, la hermana, Dios te vale a mi amor. Nunca sola, como siempre pasa, Rocío hace el camino desde su ermita a su pueblo, entre el fervor y la alegría de quienes tienen en ella a su irgen, a su motivo de fe, a su motivo de esperanza, a su motivo de alegría. Porque alegría es siempre la que acompaña a esta Virgen. Una alegría que en este traslado hace que el campo parezca una romería de Pentecostés. Cada aparición de la Virgen del Rocío es una ocasión para que los rocieros acudan a estar cerca de ella, a acompañarnos, a seguirnos. Y es entonces cuando nace una nueva dimensión del camino. La imagen que tenemos de lo que es un tradicional camino se transforma. Porque si es verdad que la estampa del romero es casi idéntica. En el lugar del sin pecado va, aunque cubierta de tela, la que es sagrado eje de todo lo que es el rocío, la Virgen. Almonte sale de su casa. Se vacía para ir en busca de su Virgen y Patrona. Hay en esa búsqueda un entusiasmo filial, único, gozoso como un canto romero. Y ella cruza como una sombra, colocando en el paisaje la dulce huella de su mariano pie. Pero donde de verdad el traslado cobra su más emotivo momento, es a la llegada al monte. Si en el camino, junto a los cantes y los rezos, sonaron los tiros de pólvora, el recibimiento en el chaparral, en el monte, no tiene comparación. Cuando la camarista, al romper el guía, le quita a Rocío las telas que la vinieron protegiendo, y la cara de la pastora, asoma como el más preciado sol, de la más celestial amanecida, el delirio se apodera de la muchedumbre, que la guarda impaciente, para pasearla por las calles del pueblo, y dejarla en la iglesia, como quien recibiera a su madre, después de muchos días fuera de su casa, y supiera que la va a tener en deseado y glorioso hospedaje. ¡Gracias!